andamos el de uno primero lo creó el capitán de arauca una cervecita del de uno vamos a probar a padecir en diciembre nos compramos unas cajitas en esto esto es lo que está pidiendo paulo paulo tú te vas a llevar todo eso la familia blog decidió visitar el primer de uno en arauca es un lobo importante para la ciudad aunque no lo crean arauca no tenía una sede de un supermercado de cadena en este caso llegó el de uno que ya contaba con dos sedes en tam la inauguración fue un gran evento que contó con la presencia del alcalde electo juan cuenza y las imágenes muestran lo feliz y al haberlo desesperado a que estaba la gente por entrar ya hoy han pasado ocho días y la gente todavía hace fila para entrar decidimos hacer las compras en el de uno claro también estábamos muy felices porque hay más variedad de productos a excelentes precios especialmente los útiles de aseo además encontramos muchos productos congelados que en comparación con otros supermercados tienen un precio excelente paulo estaba súper emocionado y quería llevarse todo para la casa mientras tanto nosotros teníamos que luchar con la multitud que había en los pasillos y eso que ese día no tocó hacer fila para entrar yo me concentré un poco en la parte de licores no se nos olvide que estamos en diciembre y pues la cerveza del de uno es más barata y un primo me recomendó el whisky entonces lo más probable es que volvamos a comparar los precios de los supermercados locales con los del de uno ya saben suscríbanse denle like y ayúdenos a crecer en youtube y en facebook dios los bendiga